Viernes a la noche, Rawson, vecinos llaman 9-11 desesperados, vengan en el departamento de al lado, hay un problema, vengan, vengan, va la policía, entran, abren la puerta, encuentran a una familia sentándose a comer, humo en la parrilla del asado, dicen ¿qué pasó acá? El vecino dice, son pecadores, están delinquiendo, pues están comiendo carne, no se puede comer carne el Viernes Santo. El Viernes Santo, genialidad, no, 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 no. Viste, es el problema de vivir en propiedad horizontal, este vecino dijo, son unos pecadores, y llamó a la policía. Lo dijo por el olor, porque a veces por ahí estás haciendo la parrilla y la pobre gente ponía alguna cosa medio vegetariana, uno nunca sabe, a lo mejor puso un pacú a la parrilla. Quizás estaban haciendo pizza a la parrilla. Drama, drama, drama. Como para que se den cuenta ustedes, a veces la gente se denuncia por cualquier cosa. Sí, no, incluso por la pregunta que hacía Marina, puede que ni siquiera tenga que ver con eso, puede ser que sea una persona simplemente desequilibrada mental. Sí, 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 a veces uno parte del precepto de racionalidad, a lo mejor no necesariamente. Exactamente, pero bueno, llamó, la policía fue en este caso y se encontró con que en realidad estaba una familia haciendo un asado. Lo que me falta para terminar el cuento es que los policías se quedaron comiendo el asado con la familia. No, ¿sabés cómo termina? Como la policía no le hizo una infracción a ellos y el vecino quedó indignado porque no les hizo una infracción. Llamó al encargado del edificio para quejarse con el encargado del edificio porque esa gente estaba cometiendo un delito, que era un pecado en realidad, por estar comiendo carne el Viernes Santo. Bueno, cosas que ocurren en Viernes Santo. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compártelo con tus amigos en las redes sociales. ¡Gracias!